A ver, el audio, el audio es una... ¿Qué tiene que ver el audio con lo que está pasando? No sé Pero este perfectamente es Kenny Williams Kenny Williams cada que le llegaban al arco Harry Potter y la cámara de... Y la Under Delphi Esos sí son buenas películas, pero le tuvieron miedo al éxito A ver, argentinos evolucionan para jugar fútbol Colombianos evolucionan para... ¿Qué está haciendo? No sé si está cantando o metiendo vicio, no sé Peruanos evolucionan para ser chefs Y no A ver, brasileños ¡No! ¡Espa... ¡Me cancelan después de esto, muchachos! Y no sé si, 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 no sé si... Ya, 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 ya... Te mostraré como abro latas de comida de perro con mis dientes Caracoles Porque esto es un programa de niños ¿Qué pasó, muchachos? Ay, Dios, tengo que hacer eso LFC es el juego más realista del mundo LFC ¿Qué pasó? LFC es el juego más realista del mundo LFC es el juego más realista del mundo No, muchachos Si se sentó en el pastel Quiere decir que se comió LFC es el juego más realista del mundo LFC es el juego más realista del mundo No, me ves No lo puedo creer, de verdad No lo puedo creer ¿Qué le pasa a Pickford? Ay, Pickford Ay, el FH No, no, autogolazo Autogolazo Ay, Dios mío No puede ser Es la primera vez en mi vida Que tengo ganas de golpear a una mujer Es la primera vez en mi vida Que tengo ganas de golpear a una mujer Bueno Sí, uno de los requisitos Para llegar al Manchester United Oh, yeah Ya llegó el racismo Ya llegó, ya llegó Ya llegó el racismo Señor Digamosles que pidan otra cosa Digamos que ya no hay No nos van a creer Recién abriendo Tengo otra idea ¿Qué tal si? Les servimos lo que ordenaron Lo hacemos nosotros Solo dinos que hiciste No sé lo que hice ¿Y qué les decimos a los jóvenes? Díganles, díganles ¿Qué, qué había que decirles? Díganles, díganles Díganles, díganles 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 ¡Suscríbete al canal!